Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del Fútbol Club Barcelona porque tenemos un par de noticias interesantes, pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona. Muy bien, vamos a empezar con la primera noticia porque el Barcelona descarta fichar a Rubén Neves porque es muy cariño. Rubén Diogo da Silva Neves, de 25 años, era uno de los futbolistas que estaba en la lista de fichajes para la próxima temporada, obviamente, pues para sustituir o rotar con Sergio Busquets que la verdad no tiene sustituto a día de hoy. Ese es un gran problema. Según ha podido saber, ASS, la incorporación de Neves para este verano se ha descartado totalmente. El club inglés le ha valorado en 50 millones de euros, un precio que el Fútbol Club Barcelona no está dispuesto a asumir bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Ahora mismo, esta operación solo se podrá afrontar a base de intercambios o trueques con jugadores. Ya tenemos más o menos uno en marcha que podría ser, pues, Trincao por Adama Traoré, pero que obviamente aún no se sabe. Si esto no se llega a ejercer y el Fútbol Club Barcelona ofrece a Trincao o a Riqui Puig, por verte un ejemplo, por este jugador, pues podría hacerse. Si no, no hay forma de traer a este jugador para este verano. Obviamente el Fútbol Club Barcelona tenía la alternativa de rotar a Busquets porque va a cumplir 34 años este verano. Y teníamos la opción de poner a Frenkie de Jong, pero no da, no se siente cómodo en esa posición. Y lo mismo con Nico González, que prefiere jugar de interior porque se ve más cómodo. Obviamente es entendible. Pero a mí me jode esto. Me jode muchísimo. Me jode que Frenkie de Jong no se sienta cómodo ahí porque es un jugador que tiene muy buena salida de balón, aguanta muy bien la pelota, es muy listo y no sé por qué carajos no puede jugar ahí. No sé qué le pasa, no le gusta, no entiendo, no entiende lo que le quiere pedir el entrenador porque en el Ajax a veces jugaba ahí, lo hacía bastante bien, hasta jugaba central este jugador y lo ha hecho bastante bien. Por eso no puedo entender cómo no se siente cómodo en esa posición. No sé si le pesa porque es un jugador, el jugador que está sustituyendo es sino uno de los mejores que ha jugado ahí en el Fútbol Club Barcelona. Busquets es una pasada. Busquets es una pasada. Y el que diga lo contrario, pues no entiende. Porque es muy bueno. Entiende muy bien el juego. Lo lee muy bien. Pausa el juego cuando lo tiene que pausar. Tiene visión. Le falta físico, obviamente. Ya le faltaba cuando tenía 20 años, 26, 25, 20, 21, 22, 23. Me lo va a faltar con 34. Es algo lentillo también, pero no le hace falta correr tanto. Eso es lo que tiene Busquets, que es muy bueno. Entiende muy bien el juego. Se va a posicionarse muy bien. A veces se confía mucho y le roban las pelotas, pues, por confianza. Pero, quitando eso, uno de los mejores en su posición, seguro. Pero es que fijísimo, vamos. Fijísimo, fijísimo. Ojalá el Fútbol Club Barcelona, o Frenkie de John, obviamente, pues, se sienta más cómodo este jugador y pueda jugar ahí y ser el sustituto de este jugador. O si no, pues, que le busque un sustituto natural, bueno, joven. Porque tiene que ser joven. De nada te vale tener un jugador de 30 años para sustituirlo 4 añitos. No, por lo menos que sea de 25, como este, como Diego Neves o Diego Rubén Diogo da Silva. Da Silva da Sousa. Vamos con la siguiente noticia, porque el Paris Saint-Germain ya tiene el primer sacrificado del equipo. Y es Di María. Y quieren pescar en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, y como sabréis, ya me imagino que podéis echarnos una idea de qué jugador es el que quiere el Paris Saint-Germain. Nada más y nada menos que Guzmán Dembélé. El francés, como aún no ha renovado, y no creo, no tiene pinta de que vaya a renovar, porque eso ya lo han dicho tanto John Laporta como los secretarios técnicos, todos, 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 ven que el francés, pues, no va a renovar. No tiene pinta de que remueve. Entonces se va a ir gratis. Hijo puta. O sea, te vas a ir gratis. Después de tenerte 4 o 5 años aquí, cobrando un pastizal, te vas a ir gratis. No vas a dejar nada de dinerillo. Muy bien. Si se va el Paris Saint-Germain, pues no va a ganar nada, porque el Paris no gana nada. El Paris no va a ganar una Champions en su vida. Ya lo dije ya en un vídeo anterior, cuando hablé de Alkelaifi y el Paris Saint-Germain, de esta remontada patética que le hizo el Real Madrid. El Madrid, muy bien. No quiero decir que la remontada haya sido mala, sino que jugaron mal. No te pueden remontar un partido en 15 segundos. Lo vuelvo a decir. 15, 11, 10, lo que sea. Pero bueno, si se va Usman de Malien para allá, bueno, pues que le vaya bien. No va a ganar la Champions. Es una putada, es un cabrón, porque nosotros hemos hecho mucho por él. Bueno, nosotros no. Yo no. El FC Barcelona ha hecho mucho por este jugador. Y obviamente, pues, nos está devolviendo mal todo. La verdad. Es una pena. Es una pena porque la está partiendo ahora. Si le respetan las lesiones, pues es un pedazo de jugador. Eso nadie lo puede negar. Pero bueno, si se va el Paris Saint-Germain, nada. Que te vaya bien. Que no te rompas. Yo qué sé. No vas a ganar la Champions nunca. Eso ya te lo digo yo. Ahí. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Déjame seguir aquí en los comentarios si estás de acuerdo conmigo. Dale un buen like al vídeo. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo.